Muy buenas, soy JT, bienvenidos a un nuevo gameplay, continuamos a hacer la Minecraft Aventuras de Ninja Nobato. Bien, como recorregado al capítulo anterior, encontramos la puerta lane, ¿vale? Y no vamos a ir todavía ni de broma, te me quedan todavía un montón de cosas. Pero en este capítulo, ¿qué vamos a hacer? En este capítulo, vamos a matar al Wither. Sí, sí, y sí. Vamos a invocarlo y vamos a cargarnoslo. O me mata él a mí unas cuantas veces, pero bueno. Eso no lo sé yo, eso no lo sé yo, ¿vale? Pero como veréis, tengo que inventar lo mismo que tenía cuando volvimos de la puerta lane, ¿vale? Así que permitidme un somundote. Bueno, espérate, una cosita. Para no complicarme más la vida. Vamos a guardar aquí. Este sí lo voy a guardar hasta aquí mismo, de total. Y voy a tirar algunas cositas. Esto fuera, esto fuera, 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 fuera. Los tronquetes me los pongo aquí, esto aquí. Vale. Y vale, perfecto. Sí, voy a guardar las antorchas. Entonces, en la ventana no me la voy a tocar ya. En la mochila no la voy a tocar, ¿vale? Vale. Voy a coger la tierra de almas. Las calaveras. ¿Dónde está? Espérate. ¿Yo qué iba a coger? Lo he dicho ahora mismo. La tierra. Ah, espérate, 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 espérate. Ay. Ay. Se me iba olvidando algo. Sí, se me iba olvidando algo muy, muy, muy tocho. Que voy a hacer también hoy. A ver. ¿Cómo? A ver. Si no lo sabéis. Si no lo sabéis. El mod de la armadura me lo he hecho yo. Es mío, ¿vale? Este mod que estáis viendo del arbolito de Navidad. Que parece un árbol de Navidad. La madre que parió el... Joder. Perdón, un segundito. Es que me estoy quedando sordo. Joder, con la música en los cascos. Como iba diciendo, la armadura esta me la he hecho yo. Esta armadura me la he hecho yo. Bueno, me la he hecho yo me refiero a que me he hecho el mod de la armadura. Por eso soy así. Tengo, estoy un poquito setaete. Tampoco lo puse excesivamente, ¿vale? Y, y, y. Con la armadura me hice lo siguiente. La, el casco Oni, ¿vale? El casco Oni. El casco Oni es, digamos, rizar el rizo, ¿vale? Pero no quiero utilizar este porque este está bastante bien. Porque tiene reparación y bueno, pero. Tiene reparación y toda esta cosa. A ver, pero no, espérate, ¿puedo? Esto, ahora sí que lo estoy improvisando, ¿vale? Diamante negro no lo tengo. Bueno, bueno, esto me lo hago yo del tirón. Perdonadme. A ver. Uy, no he quitado que me equivoco, perdón. A ver, voy a coger para hacerme. Hostia, que me cago en la ley, si que no me acordaba como sabría. ¿En serio? Espérate. No escucho nada. Ahora he puesto demasiado flojo los cascos. Ah, vale, que se me había aflojado del todo. Joder, no escuchaba nada. Vale, vamos a coger, vamos a hacernos el diamante oscuro. Que era de la siguiente manera. O creo, porque no me acuerdo exactamente. Si, así era, vale. Con dos tenemos... Si, no tenía yo un... Por aquí. No, no tengo más cascos. Bueno. No, voy a hacerme. Me ha aparecido escuro. Ah, mira, que era un gatito. Me cago en la ley, si que me creía que era... Me creía que era un ghast. Que lo había escuchado yo. Vale, así. Y necesita más carbón. Esto sí que lo estoy improvisando, de verdad. No tenía previsto... El hacerme esto así. Vale. O que me acordé y digo, espérate, si me lo puedo hacer. Ah, espérate, espérate. Sí, que me... Vale. Y en mientras, en mientras... ¿Qué puedo hacer? Pues voy a ir por las calaveras del Wither. Vale. A ver, ¿dónde las puse yo aquí? Aquí está. Por arena de almas. Un, dos, tres. Uno, tres, cuatro. Vale. Perfecto. Ya tenemos todo esto listo. Vale. Yo creo que... Yo creo que al Wither me lo puedo cargar. Yo creo que sí. Listo. Tenemos listo. Y listo. Vale. Vamos a hacernos... Tinte morado. Tinte morado. Tinte moraete. Ponemos esta aquí. Ponemos tinte moraete aquí. Perfecto. Tenemos casco. Ahora tenemos que coger oro. Redstone. Creo que tengo que coger más uno. Diría yo. Diría yo que sí. O cuatro. Vale. Uy, no lo justo. Vale. Ponemos esto aquí. Ya veréis porque lo puse un poco chitado, pero tampoco lo puse excesivamente chitado, ¿vale? Vale. Tenemos el casco Oni. Ponemos aquí, quitamos esto y ponemos esto. Como estáis viendo, me da visión nocturna, super salto. Lo tengo en nivel 3. Tengo apnea, o sea, respiración. Que no me ahogo, vaya. Le puse regeneración 2, pero para contrarrestarlo todo, me puse hambre 5, ¿vale? O sea, que bien necesita comer, pero bien. Cuando lo necesite. Vale. Pues con esto, a bien volarlo, ¿vale? ¿Me ha disparado alguien? ¿Me regenera la vida o no? Sí, ¿no? ¿Me ha disparado? ¿Me estoy regenerando o no? Ah, vale. Ahora sí. Ay. ¡Eh! ¡Oh, la ataca! ¿Quién podrá? Uy, qué vieja le ha metido, ¿no? Hostia, se lo cargó. Sí, un montón. Vale. A ver, ya con esto... Espérate, ya me puedo ir directamente. Voy a comer. ¿Y dónde voy a invocar al Wither? Pues ahora lo vais a ver. Vamos a meternos aquí dentro. Venga, sube, sube. Aquí nos vamos. Aquí no lo voy a invocar. Ni de broma invoco yo aquí al Wither. Vale. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Espérate, ahora esto lo tengo en contra. Pues lo busque, ¿no? ¿Dónde lo puse yo? Voy para Wither. Creo que era aquí. Sí, creo que era aquí. Sí, aquí. Aquí lo voy a invocar. Aquí era donde la mina donde yo empecé, digamos, a picar bastante. Voy a buscar una zona bien profunda. Vale, mira. Aquí... Sí, lo voy a poner aquí mismo. Espérate, voy a poner aquí así. Ahí, ahí lo voy a poner. Vale, a ver. Ponemos aquí. Aquí. Sí. ¡Hostia! Uy, no. Vale. Joder, si es que no puedo... No tengo altura bastante. Estoy un poquito nervioso, ¿eh? Ya estoy nervioso. Ponemos aquí una. Ponemos aquí la otra. Así. Diréis, ¿este quién es? Pues sí, soy yo. ¡Uah! Vale. Uy, espérate. Espérate, espérate. Así. Ahora te voy a comer. Espérate, mira. Uy. Me tenía que haber traído manzana dorada de sí. Ya sabe que yo como improviso mucho. Vale. Vale. Sube, sube, sube. Antes que explote. Hostia, ya explotó. Vale. Hostia. Yo que le he llamado. Bueno, claro. Es que no me estoy cubriendo. Cubriendo, pero bueno. Pues creo que me lo voy a hacer. Ah, sí. Ya no puedo. Ya no puedo. Vale, vale. Vale. Bueno. Vale. Oye. Vale. Pues nada. Que me lo he cargado. A ver. Yo no me creí que iba a ser tan fácil. A ver. Estoy muy setado, ¿vale? Estoy muy setado. Pero tanto como para cargármelo en... ¿Dos viajes? O sea, le he metido dos guantazos. Maduro, ¿no? Ay. Uy. ¿Esto qué? No me jodas, diamante. Vale. Vale, muchas gracias, Wither. Esqueleto de Wither. Vale. Nada más que tres. ¿Qué? Nada más que me ha dado tres diamantes. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué robo, no? Ah, bueno. Bueno. Yo me lo he esperado un poquitín más... Eso que sé. Más fuerte. ¿Qué le voy a hacer? Ya sé que para la próxima no tengo que chetarme en exceso, ¿no? A ver, tengo dos cabezas más. Tengo dos cabezas más del Wither. A lo tonto puedo irme al Nether. ¿Lo hacemos? ¿Me voy al Nether a buscar esqueleto y a ver si me dan otra cabeza y invocamos otra vez a Wither? Vamos a hacerlo, venga. Sí. Sí, 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 sí. Vamos a hacerlo. Espérate, me voy a quitar primero el casco este. Ah, hostia. Esto no le puse de reparación, ¿eh? Pues sí, mira lo que voy a hacer. Sí, 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 sí. Nos vamos a ir al Nether. Sí. Uy, espérate. Nos vamos al Nether, fortaleza del Nether. Mola, me encanta. Hostia, si encuentro ahora una esqueleto a otra cabeza del Wither, lindo. No me lo estoy ni creyendo. No me lo estoy ni creyendo. En el capítulo que tuve que venir aquí a buscar la cabeza me costó la misma vida encontrarla. Y este me ha dado una del tirón. ¿Qué dice? Cállate ya. Me ha soltado. No. Uh, que me da. No me ha dado. Vale, pues... Si es que soy tonto, si es que soy tonto. Vale, pues vámonos para casa. Y vamos a invocar otra vez al Wither. Ay, no puedo utilizarte. Bueno, para eso tengo esto. Tócate las narices. Tócate las narices. Esto me lo deja abierto. Me cago en la leche. No me voy a poner el casco, la verdad. No me lo voy a poner. Ostras. No me lo estoy ni creyendo, de verdad. Os lo juro que no me lo creo. Es que no me lo creo. Tanto tiempo buscando. Las cabezas del Wither y un mamoncete, de hecho, me da una del tirón. Uno, dos, tres y cuatro. Pues mira, vamos a invocar a dos Wither. Te voy a tirar la setilla. Vale. Voy a dejar el diamante. Que ha sido un poco rata, eh. Había tres menas de diamantina. Me ha quemado tres. Sí. Vámonos al mismo sitio. Aquí. Vale, otra vez estamos aquí. A ver, ¿dónde yo me lo llevé? Por aquí. No, por aquí no era. Aquí. Sí, aquí lo invoqué yo. Vale, pero esta vez... A ver si... Vamos a probar cambiando un poquito el sitio. Vale, sí. Voy a hacerlo de esta manera, ¿vale? Vale, genial. Ya la cagué. Ay, venga. Por aquí mismo. Vale, y ahora vamos a picar de tres en tres. Sí, ahí tengo pasillo bastante. Y aquí vamos a invocar... Voy a coger toda esta, así. Vamos a invocar otra vez al Wither. No, tú no. Aquí. Vamos a invocar otra vez al Wither. Dos veces, ¿vale? Yo creo que es la primera vez que lo hagan. Creo que sí. Ay, otra vez. Ya estamos igual. Ya estamos igual. A ver. Y hacerlo de esta manera porque... Que no, que no. Vale. Ponemos uno. Ponemos otro. Vale. Y ponemos la otra. Vale. Venga. Uh. Ya explotó. Espérate que no veo. Lo primero, darle con el arco, ¿vale? Uh. Esto está repechendo. Vale, vale, vale. No, no repeche, mamón. No repeche. Ahí. Que te de bien. Ya no puedo. Ya no me sirve. Ya no me sirve esto. Ven, ven pa' acá. Es que estoy muy fuerte, ¿vale? Es que ya... Tengo dos estrellas del Nether, ¿vale? Tengo dos estrellas del Nether. Es que soy ya un semidios. Es que soy un semidios. Soy un semidios. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Es que no tengo... Es que no, no. No hay más palabras. No hay más palabras. Vamos, ahora mismo se me pone aquí el dragón de Len y le meto dos guantazos y me lo cargo. Es que no, que no, que no. Bueno, pues, pues lo que voy a hacer, ¿vale? Pues me voy a ir para casa, ¿vale? Me voy a ir para casa. Y eso es que no me he puesto la máscara. Joder. Vale, así que ya sabes, ya me podéis llamar J.D. el ninja, novato, semidios. No, muy largo. Demasiado largo. Con semidios me vale, ¿vale? Vale, lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Ya puesto que tengo... Ah, espérate, lo voy a marcar. Como esto que tengo dos. Ah, ¿cómo se hacen los marcos? Paso de... No tengo cuero. Sí, joño, no voy a tener cuero. A ver, yo creo que el marco era así. ¿Era un marco? Sí, así es. A ver, no era tan difícil, ¿vale? Yo me estaba complicando demasiado. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Y ponemos aquí. ¿Qué me ha parecido oír algo? No lo sé. A ver, ¿esto es el para otra cosa? ¿Esto qué es? Ah, que está... ¡Uuuh! ¿Lo que he visto? ¿Esto qué es? Ah, vaya mierda, ¿no? Dale... Uh, ¿es para un generador? No voy a gastar en un generador ni de broma. ¿Esto qué es? Ah, para el faro. ¿Esto qué es? ¿Spider? Se le sumo un encantamiento, pero no paso. ¿Esto qué es lo que es? ¿Plata de...? No. Sí, plata de caverna. No, paso. No, no, no voy a hacer. No, no, no. Lo voy a enmarcar. Lo voy a enmarcar. Así. Sí, me gusta. Yo creo que tendría alguna bandera más por ahí, pero no sé dónde la he metido. Espérate. Así. Ahí. Así, mejor. Llamadme el semidios. Porque el dios completo era un poco pretencioso, ¿verdad? Vale. El capítulo yo creo que... Para que no sea demasiado corto, voy a seguir... Voy a seguir un poquito más. Uy, no, aquí no. Ponlo, ponlo. Sí. Voy a seguir un poquito más. Vale. No en exceso. Que no quiero hacer ya un capítulo más largo de la cuenta. Esto lo voy a soltar, perdón, un segundote. Vamos a soltarlo aquí, la barrita de Blaze. Y ya lo tenemos listo. Y ahora... ¿Qué voy a hacer? Voy a escoger... Voy a hacer más hogueras de esta. Voy a poner una allí, otra allí, allí... Y aquí en la entrada. Para tenerlo todo cubierto, ¿vale? Esto era de tres, ¿no? Vale, estoy, estoy, estoy. Vale, tengo tronquetes. Uy, espérate. Ya lo sé. Ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. No tengo losas, ¿verdad? Uy, no tengo losas. Esto no sirve para hacer losas, ¿no? Sí, puedo hacer losas con esto. Pues esto mismo me va a servir. Aquí en el pueblo hay un esto que tiene losas, creo yo que era. Aquí está, esto era. Uy, no. Muchas gracias. Vale, vamos a ver. Lositas. Dos, son... Un, dos, tres, seis... Siete, ocho, nueve... Voy a poner dos. Uy, bueno. He colado. Soy tonto, es que no puedo. Vale. Vale. Yo no quería tantas losas, pero bueno. Al final. Espera, te vas a ir ahora por aquí. Ah. Uy. Hoy he invocado al Wither, ¿vale? No nos vamos a ir. No me voy a ir al dragón ya del tiro. No, primero quiero terminar lo que es la aldea. La aldea la quiero dejar limpia. Bueno, limpia no. Terminada completamente, ¿vale? Antes de terminar con el dragón. Ah, vale. Iba a decir yo coger. Sí. Ah, vale. Las hogueras, vale. Con los troncos estos. Bueno, con esto mismo me vale. Vale, carbón. Este carbón tengo para aburrirme. Vale. A ver, vamos a hacernos las hogueras. Vale, vamos a coger una. Ah, vale. Gino. Dos, bueno, tres. Cuatro. Sí, yo creo que con cuatro tendré bastante. Sí, yo creo que sí. Vale. Vamos a ponerlo. Vamos a poner... Vamos a poner una aquí. Otra, espérate. Pues la leche no la ha puesto en el medio. Bueno. Pues mira, ese la he puesto ahí. Pues esta la voy a poner. Esta es la esquina aquí. Vale. Esta la voy a poner aquí. ¿Está derritiendo? Sí. Esta la tengo aquí. Tengo dos más. Dos más que la voy a poner. Aquí es lana, ¿verdad? Sí. Aquí en el centro. Ahí está. Yo creo que no prenderá la lana. No, aquí no la puedo poner porque no me... Así serrantero. Vale. Vale. Bueno, pues nada. Este me lo quedaré yo en el inventario por lo pronto. Ya veré yo lo que hago con eso. Vale. Tengo yo... Yo tenía, yo tenía, yo tenía, yo tenía uno... Que tenía... Espera. ¿Esto era? Gracias. No. Toque de seda. Yo tenía un pico o algo era que tenía toque de seda. Toque de seda. Toque de seda. Es que nos quiero... Porque tengo... Voy a quitar las fogatas estas. De aquí del lado. Y nos quiero destrozarlas. Uh, sí. Creo que no lo destrozo, ¿verdad? No, no lo destrozo, wey. Ya sé que lo suyo sería un asha. Ya lo sé. ¿Y esto por qué? Porque lo voy a rodear de esto. Para que quede un poquito más guapete. A ver, ya sé que no es... Mucho más guapo, pero bueno. Se ve mejor. Por lo menos, más estético se ve. Ya sé que lo suyo sería la otra. Ya lo sé. Ah, vale. Dije yo... En el medio... Pero es que no es simétrico completamente. Ah, espérate. ¡Ah! Hostia, que se me cojela. Vale, que no había caído yo en eso. Ah, torcha. Aquí. ¿Tiene reparación? Ah, suelta. Vale, vale. No había pensado que ese... Creo que aquí no se congelará, ¿verdad? Supongo yo que ahí aguantará. Vale. Vale, perfecto. Lo pongo aquí así. Nah, no me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Así que le voy a mirar, a ver. He terminado. Vale, wey. Muchas gracias. Vale. Y a ver si ahora lo pongo yo. Si le quito la piedra, se saldrá. Vale, voy a hacer una cosa y voy a coger más agua. Voy a coger más agua y voy a hacer otro. Vale, vale, vale. Y le quito la piedra. Vale, queda un poquitín raro. Esto sí, queda rarito. Queda un poquitín raro, pero bueno. Queda un poquitín rarito. Vale. Me encanta como suena cuando estoy bajo el agua. Me encanta. A ver. No me desagrada, sinceramente. No me desagrada. Es un poco raro. Sí, es un poco raro. Tendría que haber hecho todo de piedra, pero bueno. Ne, ne, ne. Voy a dejarlo así. Sí, voy a dejarlo así. La hoguera esta la voy a dejar hasta que ponga los árboles, ¿vale? Y vamos a plantar arbolitos. Vamos a plantar unos cuantos arbolitos. Vamos a poner césped por ahí. Tengo aquí polvo de esto. Ah, aquí no tengo los árboles. ¿Dónde está? Me he puesto yo los árboles aquí. Vamos a poner... Tengo tres nada más. Voy a poner dos. Bueno, veamos. Voy a poner los tres. Tengo de abeto. Voy a poner otro. No, voy a poner dos de cada uno. No tengo roble. ¿En serio? No me juro. Ay, me gustaría el roble. Vamos a poner... Aquí que es lo que hay, lana, ¿no? Ahí no voy a poner nada. Vamos a poner uno aquí. Vamos a poner otro... Vamos a ponerlo simétrico, ¿vale? Vamos a ponerlo simétrico. Aquí. Vamos a poner este... Igual. Bueno, igual me refiero en el... Mismo sitio que le correspondería. Vale. Aquí. Y justamente... Enfrente. Vale. Aquí. Perfecto. Tengo polvo de hueso. No sé yo si... Crecerá. ¡Uy! Es que no tengo mucho más. Bueno, a ver. Tengo un montón más, pero... ¡Oh! ¡Uy, qué bonito! ¡Hostia, qué guapo! No me esperaba que fuera... ¡Oh! ¡Qué guapos son! ¡Colorado! ¡Qué guapo! Me queda uno. ¡Oh! Venga, crece. Crece. ¡Mierda! ¡Bueno! No está mal. No está mal. Me encanta. No, no está demasiado desértico. Así. Vale. Así que tenga hierbecilla. Normalmente yo soy un poco al... No alérgico. Pero no me hace mucha gracia que tenga mucho... Mucha hierbecilla. No me hace mucha gracia. Sí. ¡Hostias! Al final lo he quitado. Lo tiene que haber quitado, pero bueno. A ver. Aquí lo normal es que se llene todo de nieve. ¿Vale? Hostias, ¿qué dice? No está terminado del todo, ¿vale? No está terminado del todo, pero... Hostia, qué guapo. Y aquí con esta imagen y la música tan melancólica que pone Minecraft... Voy a dejar el capítulo de hoy. Así que ya sabéis. Si os gusta, dadle like, compartid, suscribí para más. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós. Qué guapo, ¿no?